Señor director, este no es el último capítulo de Maldita Moa, el próximo sábado 26 resumen con lo mejor, lo peor, con, sin maquillaje, viejos, jóvenes, con guata, sin guata, hasta una cirugía de sorpresa al espectro. Pero hoy sí es el capítulo en el que decimos a la peor vestida del año. Señor director. ¡Oh! ¡Esa me suena! Y sí, ahí está mi hígado, con lo que quiero que sea mi hígado, pero también está tu peor estilo, Blanca Levin. El peor vestido del 2015. Miren, tanto así, que este galvano se lo vamos a mandar con el culer, porque el culer que ella andaba trayéndola muy pequeño y no cabía todo lo que tenía que andar trayendo. Blanca, como dije al principio, me voy a encargar personalmente de que reciba esto, no sé si lo va a recibir. Esa es la pregunta mía, ¿tú crees que te va a recibir ese lugar? Pero idealmente que no se lo tire por la cabeza a nadie porque es día a empezar la cuestión. Yo creo que me enviará por la cabeza. Ella, la más livianita, digo. Así que Blanca, esto es todo tú. Pero el culer le viene bien para el verano. Para el camping. Sí, pues, yo me quisiera llevar, no este, pero el culer yo me lo llevaría feliz a mi casa. Sí, si se lo llevo yo le va a encantar, en serio. Aquí está Blanca Levin, todo tuyo. Y en ti, a varias de las actrices que este año no estuvieron a la altura, versus otras actrices mucho mayores, como por ejemplo Paulina García, que dio cancha tiro y lado de cómo se tiene que comportar una verdadera actriz en una alfombra roja. Chiquillos, ha sido un verdadero placer. Hoy día termina esta segunda temporada de Maldita Mua. Así que Rubén, como siempre contigo. Aquí te veo muy pronto. En la gala de Viña vamos a estar, tengo entendido que vamos a estar juntitos, ¿verdad? Y mira, mira, esto es para ti. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, te queda divino! ¡Me encantó! ¡Me reino, soñé! ¡Me reino! ¡Señado, es que Dios mío! Tiene brillito. Oye Rubén lo que dice, la dulce de temporada vaya a venir, ¿verdad? ¡Ay, la raja! Nadie me trajo nada más. ¡Me encanta! Paulina, un agrado también a ver trabajar con su honor. Muchas gracias. A Jordi que nos acompañó este último siete capítulos. Sé que tiene un montón de proyectos, Jordi. Te deseo la mejor de la suerte y todo el éxito del mundo porque aquí eres de la casa siempre y te queremos mucho. Y a ustedes dos mis lenguas filosas, resucitadas. También un millón de gracias por habernos acompañado. Y a ustedes en su casa no descansen. Después de la gala de Viña tenemos dos especiales de Maldita Moda desde Viña del Mar. Y en abril volvemos. ¿Sabe por qué? Porque la que puede, puede. Y la que no, que saque fotocopia. Buenas noches. Gracias por la invitación.